Sí, este restaurante es nuevo. Tenemos vanillas de probarlo. Uy, qué bonito este sitio. Nos vamos a quedar aquí junto a la chimenea, yo creo. Qué guay. Es nuevo, lo abrieron el año pasado. Este no lo habíamos visto. Tiene planta arriba y todo. Uy, qué chulo. Bueno, pues ya hemos cazado nuestra comida en el Camp Wuchu Kitchen. Nuevo restaurante. Tenemos, mira, es que son sándwiches, pero así, tipo waffle. Entonces, este es de pollo empanado y este es de gambas picantes y aguacate. Con batatas y luego la bebida, esta no entraba, pero hemos pagado la diferencia, que es de jelly, tipo gelatina. Nos ha dicho la chica, shake, shake. Nos ha hecho así con la mano, shake, shake. Pues eso. Y luego está el sirope para el pollo frito y un postre hemos cogido, que es de esto, un brownie estilo s'more, algo así ponía. Mira, está el plato, qué bonito. Ay, vamos a enseñar la bandeja, verás. Si es que ya sabéis que estos japos les molan los detalles. Bandeja tematizada del restaurante. Claro que sí. Nos ha costado todo 2.660. Y yo creo que va a estar rico, rico. Mira, ahí están los tres. Sí. Es verdad, te sientes al lado de la chimenea, que mira qué bonita es. Y se oye el chisporrotear, pero es mentira, que no hay fuego ni nada. Mira qué chula está. Qué bonita. Cómo mola. No da calor. Y mira, ya han puesto los calcetines para que les dejen los regalos. Bueno, precioso, ¿eh? Súper bonito este restaurante. Vamos a ver qué tal la comida, que tiene muy buena pinta. ¿Qué tal tu sándwich waffle este? O sea, al pan le falta consistencia, porque lo coges y como que se desmorona y se desmonta. Porque tiene agujerillos y todo. Claro. Pero de sabor, que todavía estoy poniendo el waffle. Prueba el pollito, a ver. Con el sirope de arce. Está bueno, pero... Es extraño, no te convencen. Demasiada mezcla de sabor. Puede ser. Pues el de aguacate está rico. También lo del pan me parece extraño, pero original. Está bien, para ser un parque temático, que te den cositas originales así para comer. Luego no le encuentro nada de picante a la gamba. El aguacate está bueno y lleva como escarola, que casi es a lo que más me sabe a mí, a la escarola. Pero bueno, está muy rico. Y bueno, la bebida esta de gelatina. Esta sí, está muy ácida. Y tiene cachos de gelatina, ¿verdad? Tiene gomillos. Pero bueno, bien, ¿eh? Está bien, está bien. Yo lo recomiendo. Está original, está bien. Se sale fuera de lo que es la comida rápida de un parque. Gracias.